Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente Según el horario en el que nos estén viendo El día de hoy nos encontramos en En la Quebrada del Hojaldre Este lugar espectacular Parece salido de otro lugar Y se los vamos a encontrar hoy Y además, hoy no vinimos solos Vinimos con Fede Que nos vino a acompañar a esta aventura Y estamos en un lugar totalmente mágico, muy distinto Y nos costó mucho llegar, porque no se encuentran maps Quédense ahí que les mostramos ¡Gracias! Nuevamente nos aventuramos Por las Sierras Chicas, esta vez Recorreremos la Ruta Nacional 38 Rumbo Norte durante 70 kilómetros Pasando por las localidades de Villa Parque Siquimán, Vialet Macé Cosquín, Capilla del Monte Y antes de llegar a Charbonnier Giramos hacia la derecha por la Ruta Provincial 17 Luego de aproximadamente 13 kilómetros por tierra Tomaremos un beso camino Que conduce a la localidad de East Chilin Radio Parque Siquimán, Vialet Macé Este es el segundo puente camino a Ixchilín que sale de la ruta provincial 17 a Hongamira. Recuerden bien, es el segundo puente de esta ruta o de este camino y es un puente de piedra. Justamente es donde nosotros estacionamos el autito que lo dejamos ahí. Por cierto, el camino muchísima piedra, así que si te da un poquito de miedo venir con un auto chiquitito así, vengan en un auto más grande, porque realmente es un camino muy rocoso, con muchos pozos, mucha tierra. Y es un camino largo, habremos hecho en total unos 15, 16 kilómetros. Ahora estamos bajando por la deuda del puente, que bajamos al río que en este momento está totalmente seco, estamos en pleno invierno. Andrés, ¿qué tal el camino? Este camino hermoso, se ve, está bastante árido y bastante seco, pero se ve todo a nuestro alrededor, un paisaje totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y el camino de tierra tenía muchas piedras, se sentía bastante el claudito, pero bueno, si ustedes son arriesgados con nosotros, pueden venir en su auto. Sí, tampoco es imposible. Es que venían, la mayoría de los autos se venían en 4x4, pero poder se puede. Ahora les vamos a mostrar el puente, desde abajo es un puente bastante grande, totalmente de piedra, materiales 100% regionales que han encontrado acá. Se nota porque las mismas piedras que se ven arriba, es el mismo tipo de piedra que se ve en el piso del río. Estamos muy cerca, esta ronda, mira de Capilla del Monte, San Marcosierra, San Marcosierra, esta zona de Córdoba como Frensú, que es distinta. Siente, vení, mira, la acústica acá es excelente. Para que se hagan una idea, ahora estoy hablando bajito, pero se me escucha re bien, porque la piedra, toda la curvatura, se le escucha perfecto, eh. A ver, andá a la otra punta y habla. Habla contra la pared. A ver, ¿cómo lo estás pasando? No, ven, acá en algo es normal. ¿Escucharon? Háganle caso, háganle caso porque es una sugerencia muy inteligente. Es impresionante. Acá no sabemos muy bien para qué lado tenemos que ir, pero bueno, nosotros simplemente vamos a empezar a caminar, expectantes a encontrarnos con algo. ¡Suscríbete al canal! Andréa, ¿qué te parece? Es hermoso, es totalmente diferente a cualquier otro paisaje que estamos acostumbrados a ver en Córdoba. Este río se llama río Copacabana y pasa por todo el medio de la quebrada. Encontramos agua, ¿viste? El agua viene de allá, pero ahí, donde está Fede, allá a lo lejos, el agua se esconde. Debe ser por el suelo poroso que hay acá. Son piedra, 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 piedra. Es increíble que tengan esta coloración. Y bueno, por algo se la llama quiebra del hojaldre, porque cuando la ves parece una... Está bien. Con ese vidrio es hielo. No me jodas, ¿en serio? Ahí, Fede, se acaba de encontrar con algo. Mira. Encontramos hielo, hielo. Para que se haga un hielo frío que hace por acá a las noches. Bajo cero totalmente, a pesar de que le ha estado dando el sol, el hielo está totalmente sólido. No nos trajimos de casa, de heladera, sino que lo encontramos acá, ahí mismo. En el agua congelada. Miren lo que es este lugar. La altura de esos paredones. Es increíble. Miren lo que es este lugar. Muy impresionante este lugar y no se olviden, ¿cómo se llama? Quebrada del Ojaldre Exactamente gente, se llama Quebrada del Ojaldre, no lo van a encontrar en Google Maps, por lo tanto sigan las indicaciones para poder venir hasta acá Pero bueno, un poco el hecho de que no hayan tantas indicaciones, no sea tan conocido, hacen que este lugar conserve su paz, su tranquilidad Y por supuesto la naturaleza es lo más importante Gente, y si vienen a recorrer este lugar, vengan acompañados, no vengan solos Es mejor porque si bien estos lugares son hermosos para visitar, hay varios derrumbes a lo largo de su extensión Entonces creemos que puede ser peligroso que vengan solos y que pase algo porque no hay comunicación, no hay señal ni de teléfono ni de internet Entonces sean precavidos en ese sentido y no trepen tampoco los paredones porque se desmoronan muy fácilmente Puede ser realmente peligroso si están solos, así que asegúrense de venir acompañados con los mapas descargados Maps te permite descargar los mapas y eso les va a ayudar un montón Miren, este derrumbe, para que se aprecie bien el tamaño de las piedras que cayeron Miren, yo me acuesto acá y quedo chiquitito al lado de esto Miren, yo me acuesto a las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se aprecie bien el tamaño de las piedras que se Miren cómo son las capas de tierra, que en algunas partes, como aquella de acá, de ahí, es mucho más pronunciada. Y literalmente parece un hojaldre, porque, fíjense, son lajas, son lajas de piedra como vas horizontalmente, una arriba y la otra, que se van desmoronando, y así se van generando estas formaciones tan particulares. Y acá, gente, llegamos al naciente del río Copacabana, como pueden ver, ya hay mucho mayor caudal de agua. Ese es un bracito del río, este es el otro, por donde venimos nosotros, y este es... La naciente del río Copacabana. Acá, donde estamos justamente, Fede. Las tres quebrará el hojaldre. Uno, dos... ¡Québrará el hojaldre! Dale. ¿Québrará el hojaldre? ¡Hohaldre! Bueno, hojaldre. Uno, dos, tres... ¡Hohaldre! 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 Y con este hermoso paisaje que tenemos atrás nuestro nos queremos despedir este video de este viaje. Esperamos que les haya gustado este lugar tanto como nosotros y que realmente se hacen sorprendidos de esta inmensidad y estos paisajes tan distintos que les mostramos hoy. Y si fue así no se olviden de darle me gusta, activar la campanita para no perderse ningún video que subimos y lo más importante, suscribirse. Nos ayuda un montón para seguir haciendo contenido como este y nos vemos en el próximo viaje. Chau chau.